Muchas gracias, presidenta. Debatimos la convalidación del Real Decreto Ley 29-20, por el que, en primer lugar, se regula el teletrabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas, del personal a su servicio, tanto funcionarios como personal laboral, una vez que este último personal laboral quedó excluido del ámbito del Decreto Ley 28-20. Este decreto que ahora debatimos, este Decreto Ley, en su artículo 1º introduce un nuevo artículo 47 bis en el Estatuto Básico del Empeado Público, que tenemos que decir respeta nuestro juicio de manera fiel los acuerdos previos alcanzados con las comunidades autónomas, sin perjuicio de introducir un aspecto novedoso tras su negociación con la representación sindical en lo relativo a que la Administración habrá de propiciar y mantener los medios tecnológicos necesarios para las personas que trabajen en esta modalidad, obligación sobre la que, por otra parte, no tenemos objeción alguna, ya que nos parece razonable desde cualquier punto de vista. En cuanto al contenido del nuevo precepto del EBEP, desde nuestro punto de vista también, limita su alcance de manera correcta a lo que debe ser una regulación de las notas básicas de esta modalidad de teletrabajo, tales como el mismo concepto de teletrabajo, su idoneidad con el contenido del puesto de trabajo, el principio de necesidad, su compatibilidad con el trabajo presencial, su voluntariedad y reversibilidad, salvo supuestos excepcionales, y la igualdad de derechos y deberes respecto del trabajo presencial. Fuera de estos aspectos nucleares, que son comunes a cualquier Administración, la prestación concreta del teletrabajo habrá de adaptarse, como ya se ha indicado, a las condiciones y características propias de cada Administración, previa concertación con la representación de los trabajadores, tal y como también señala el apartado segundo de este artículo 47 bis, cuando establece que la prestación del servicio se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este estatuto básico, que será objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicios. Respondiéndose de esta manera, cabalmente también a nuestro juicio, al alcance y concepto de lo que debe ser una normativa básica y, en concreto, de la que debe alcanzar en el cumplimiento de las bases del régimen jurídico estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas y que debe permitir un margen razonable de desarrollo para que cada Administración lo desarrolle y ejecute en el sentido precisamente establecido por el alto tribunal respecto a lo que debe consistir esta competencia estatal del apartado 1.18 del artículo 149 de la Constitución. En definitiva, en fijar el común denominador normativo necesario de aplicación en todo el territorio, a partir del cual pueda cada comunidad autónoma, en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que, en la materia correspondiente, le asigne su estatuto. Y, a su vez, y por otro lado, también se ha señalado, señorías, el decreto ley que debatimos, el 29-20, contiene también una segunda parte respecto a otras regulaciones atinentes a los recursos humanos del sistema de salud por un plazo inicial de 12 meses, prorrogables por periodos de tres y en función de las necesidades de la crisis sanitaria derivadas del COVID-19. Así, se posibilita a las comunidades autónomas y también al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria nuevos tipos y modalidades de contratación para que dispongan, si así lo precisan, de un mayor número de profesionales que alivien la presión a la que pueda encontrarse sometido el sistema de salud y con el fin, como se dice en la exposición de motivos, de garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía a la que atiende. Y también se posibilita a esos mismos gestores del Sistema Nacional de Salud y también con carácter transitorio y excepcional para que puedan ascribir personal médico y de enfermería a puestos de trabajo y dispositivos asistenciales distintos a los suyos en el mismo centro de trabajo o en otros y también con el mismo fin de disponer un mayor número de profesionales sanitarios allí donde más se necesite. En definitiva, señorías, medidas para hacer frente a la falta de profesionales sanitarios en el momento presente y que ya estuvieron vigentes, como se ha dicho, durante el estado de alarma, pero que decayeron a su finalización. Medidas que en su momento ayudaron, pero no olvidemos el recelo que también suscitaron entre los profesionales del sistema sanitario, al posibilitar, si no se actuaba con la cautela precisa, una repercusión negativa en la salud pública. Bien, por poner a personal personal contratado sin la titulación de especialista en cometidos que superasen su formación o bien por trasladar a personal sanitario del Sistema Nacional de Salud y en esta ocasión a puestos cuyo contenido no fuera congruente o bien con sus conocimientos o bien con su experiencia. Estos recelos han vuelto a aparecer, como todos hemos tenido ocasión de leer en la prensa o escuchar en los medios de comunicación, han vuelto a aparecer estos recelos al dar nuevo curso a estas medidas con este Decreto Ley 2920. Medidas que nosotros consideramos quizá debieran haber sido objeto de un mayor debate y deliberación con los profesionales del sistema sanitario para enervar precisamente sus recelos. Pero también consideramos que un mayor debate y deliberación también con las comunidades autónomas, pues las necesidades concretas fueron puestas en conocimiento de estas justamente el día anterior a que el Consejo de Ministros les aprobara. Ciertamente que fueron, como nos ha indicado la ministra, a petición de algunas comunidades autónomas que los necesitaban o creen que los necesitan, pero tampoco se puede desconocer y que hubiera sido conveniente un análisis de qué efectos tuvieron estas medidas mientras estuvieron vigentes y si habían causado alguna distorsión que justificara los recelos que en su momento se manifestaron y que hoy también se han manifestado. Y recelos, que también tenemos que señalarlo, coinciden en el tiempo presente con el movimiento de malestar del colectivo MIR respecto a las malas condiciones contractuales y laborales a que consideran se encuentran sometidos en su actividad laboral y formativa para la adquisición de su titulación sanitaria especializada. Y voy finalizando. En definitiva, señorías, unas medidas que han de reclamar, consideramos, para no repercutir negativamente en la salud pública, de un uso no desmedido y con las cautelas debidas, entre las que cabe citar la conveniente y necesaria negociación colectiva, singularmente en el caso de adscripciones del personal sanitario a puestos de trabajo distintos a los suyos propios. Señorías, sin perjuicio de las cautelas señaladas, votaremos favorablemente al contenido del decreto ley debatido, votando a su favor de su convalidación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda.